¿Qué habrá pasado con Piedad? Quizá la detuvieron o a lo mejor se fue a Taxco. Señora, yo quisiera pedirle que llamemos a mi mamá para avisarle que se salga del rancho. Me da mucho miedo que la señora Piedad le pueda hacer algo. Claro, Isadora. Llamen de una vez. No vaya a ser que aparezca otro muertito. Yo lo único que quiero es que esa mujer se pudra en la cárcel o que se muera despacito para que sufra mucho. ¿Sabes qué, Malu? Yo creo que es el único que hemos estado de acuerdo tú y yo desde que nos conocemos, ¿verdad? No contestan. Bueno, pues seguro que no está la señora Piedad. Ya ve que como mi mamá duerme lejos de la casa grande, pues no ha de oír el teléfono. Ay, señora, tengo mucho miedo. Piedad. ¿Cómo te extraño? ¿Cómo me gustas? Estoy a punto de irte a buscar. ¿Extrañas a Piedad? ¿Será posible que seas tan idiota? Bueno, con la señora Isa, por favor. Mamá, ¿eres tú? Ay, hija, acá ocurrió una desgracia. ¿Qué pasó, mamá? No me asustes, ¿estás bien? No, yo estoy bien, pero... Pero acá hubo un incendio. Se quemó la casa. La señora Piedad falleció. ¿Estás seguro? Bueno, encontramos el cuerpo de una mujer en el interior de la casa. No se le pudo reconocer porque estaba calcinada. Pero estamos seguros de que era la señora Piedad.